y los aportes de la destacada Emma Polanco, rectora magnífica de la UAS y a nuestro apreciado Luis Ávila economista de nuestra localidad por sus aportes a la educación favoreciendo tantos jóvenes espallatenses y que hoy nos enriquece con su desertación aportes de la provincia espallat al producto interno bruto equivalente a 1.355.000 tareas de las cuales 883.000 se reportan en producción agrícola el 65% de la tierra en la provincia espallat está cultivada o está el producto bueno entonces nosotros tenemos aquí en la provincia unos desde el 2017 311.000 millares de plátano bajó un poco la producción en el 2020 vemos nosotros la yuca se repaga la yuca y en el 2017 teníamos unos 200 de 2.000 quintales de yuca y para este año pasó unos 576.000 quintales de yuca se ve con nosotros la distribución de los distintos tipos de efectivos una de las comunicaciones que le llegarán aparte de la que se le entregarán de la solicitud de esta extensión de la UAS y como obvio quiero decirle que si hubiese tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México créan que hubiese sido egresado de la misma por tanto solicitarle en nombre de todas las instituciones de la provincia espallat que de una forma u otra han hecho suya este llamado de la extensión de la UAS escuchen nuestra solicitud como así nosotros sabemos que lo ha sentido porque creo sin temor equivocado que esta gestión que usted le sirve es la que ha tenido mayor énfasis en darle esa respuesta y acompañarle en este proceso así que la alcaldía del ayuntamiento de Moca mediante el suscrito alcalde del municipio de Moca se compromete a especializar la asignación de un solar de considerable dimensión y valor de mercado para ser especializado como fondo semilla a favor del recinto que tenga a bien aprobar la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en nuestro territorio el honorante consejo de regidores y la alcaldía del municipio de Moca declara a Emma Tolán con menos visitante distinguida del municipio de Moca las que ustedes más necesitan y entienden que los jóvenes ya después del estudio que hizo Ávila podemos ver cuáles son las áreas para abrir aquí comenzar con maestrías y hasta doctorados ¿por qué no? para hacerlo aquí en la provincia diplomados cursos de todas las 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 distintas actividades comerciales que se hagan aquí en la provincia de España por lo que creo que sí podemos tener un inicio